actualización del caso de ser en expone la liga que supuestamente desapareció por dallas tenemos cripto bruj diciendo que va a buscarla y tenemos aquí la última vez que básicamente se expone se pronunció que fue el día 27 de septiembre vamos a enfocarnos primero en lo que ha dicho cripto bruj dice la compañera arroba sirene expone sigue desaparecida llegados a este punto voy a intentar contactar con ella de maneras menos tradicionales a ver si consigo enterarme de algo y comprobar que está bien os mantendré informados yo personalmente no estoy en españa pero si alguien se anima incluso podríais denunciar la desaparición ya que vino junto justo después de unas amenazas ok volvemos a ver el caso de ser en expone su cuenta de twitter la están viendo aquí uno de sus últimos post galas le pone qué tal cansada de fingir un nombre distinto preparada para recibir una visita nos vemos 10 días después no se supo más de ella turbio vamos a ver por qué han compartido lo que cuando un pronunciamiento por parte de ser expone el mundial de desaparecer no bueno el mismo día que desapareció bueno supuestamente su último fue el día 27 la última vez que estuvo un space fue el día 27 y desde entonces no sabemos nada última aparición de bueno pública de ser expone antes de desaparecer de redes sociales este fragmento es el de space hecho por la cuenta de por qué tal ases tendencia baja el cual fue el 27 de septiembre justo después de que ya publicará el último tweet en su cuenta en verdad espero que se encuentre bien y que le avise a cualquier persona de su confianza o ella misma salga a colocar un tweet diciendo que está bien escuchemos chévere chévere aquí con bastante trabajo lo que ha pasado triamo no está está el representante legal lo que pasa es que la cuenta de las tendencias la llevan varias personas entonces vale no sé cuál es el pesado que me llama salen todo el día pero que soy chica por favor te dicen que eres salen también no pero es que salen según salen son todos todos son salen ya cuando no se sabe la identidad de alguien dicen que sale no 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 te lo tomes personal pero serene tú ya estás totalmente descartada tu voz y es de una fémina muy guapa y muy bonita voz me voy a sonrojar por favor ay diosito y goad dónde está goad por qué sé bueno por lo que vemos es una conversación bastante normal de parte de serene con electra y más gente pero nada o sea no tiene nada raro y esta fue la última llamada que se grabó por lo visto se confirma que es mujer no porque capaz estaba la opción pero a ver en los vídeos se escuchaba la voz así que sin más si es mujer aquí ya se me la que el vídeo utilizamos pero si se confirma que evidentemente era chica serenex pony se me laguea bueno es decir 12 reclamaciones de derechos de autor y 4 strikes que no sé eso como lo gestiona youtube pero bueno y nada ya está todo está limpio el canal y no hay ningún problema yo no tengo voy a ver tu canal porque yo no lo tengo yo he visto tus cosas aquí en twitter pero aquí está tu canal a mí de que está tu canal así de igual manera yo estaré poco porque habíamos quedado a las 8 y 10 hora españa y creo que habéis comenzado un poco más tarde entonces pues muy bien sí hombre también han recibido el correo de dallas nuestro amigo danny bueno un poquito hablando de lo de dallas el correo y bueno es su canal no se dice ubicación eeuu último vídeo publicado bueno está hace un mes porque no utilizaba nada pero publicó algo hace dos semanas en el que pone estoy viva bebés y este canal ya está limpio de strikes se viene un vídeo sobre cómo daniel ha intentado censurar me y le ha salido muy mal xd y bueno no nos publica nada tampoco hay youtube esto ya me está dando para estar tan curioso hablando de desapariciones lo de nauter creo que era 20 gente nauter comparte esto hay una banda de falsos revisores de gas que robó 50 mil euros en joyas y dinero a ancianos de más de 80 años al parecer los tiros nunca mejor dicho de lo que me pasó podrían venir por algo ha sido parecido prefiero que vengan sicarios de verdad antes de que me llamen viejo indirectamente también los dios y bueno ahí está nauter que no lo esperaba entonces oye de verdad que el caso de serene me tiene intrigado o sea realmente no creo que haya sido humo chicos porque quien dedica tanto tiempo a hacer esto tipo investigaciones o sea también podría ser la opción de que era bait que no lo va no lo iba a denunciar y que simplemente hizo esto para generar seguidores y como ya no sabía continuar la historia dijo mejor me retiro y ya no volvió no también podría haber una opción pero pero no está ya no ya no va a haber denuncia de su parte entonces ya no va a haber denuncia por parte de serene o tal vez le escribieron para decir o tal vez firmó un contrato en el que no puede hablar de dalas a pero si fuese así también pondría algo en twitter no diría ya no voy a hablar del tema de alas algo así no sé amigo realmente es muy muy turbio sería feo que serene realmente está haciendo esto a propósito e también podría ser pero quiero pensar que no amigo que es muy feo jugar con la gente o más bien quiero pensar que no le ha pasado algo grave no porque a poder es lo nunca ha visto en el mundillo del saseo pero nunca ha visto pero y bueno el tuit de cripto bruj ha generado algunas opiniones la chica sigue pagando twitter blue no es en misterio bueno a ver no es que esté pagando títulos sino que me imagino que cuando pase el mes ya se le va a quitar me imagino que en los próximos días el twitter blue no va a dejar de tener no pues no sé cómo no sé cómo es el pago en twitter o sea que cada mes tienes que pagar de nuevo o puedes pagar para varios meses no tengo idea pero me imagino que en algún momento se le va a quitar y ya no se le va a volver a poner no sin más no hay mucho que decir chicos